RACERO ORIEDO PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL VIVI CON GOS, MOMENTOS DE FELICIDAD Momentos lindos que nunca me voy a olvidar Te agradezco todo lo que hiciste mi amor Pero ya se murió lo de nosotros dos Puedes estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Y en la juna es atrevida Mala gente porque niña Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas Y a escondidas me buscabas Y a escondidas me buscabas No se envidió, siempre nos quiso separar Buscó la forma para estar en mi lugar Y ahora que lo logró Se cree que ganó Pero come las obras que le dejé yo Puedes estar con muchas mujeres y más Ya no eres mío y eso lo voy a respetar Pero voy a saltar porque habla de mí Esa sucia con la cual Estás Que en la juna es atrevida Mala gente porque niña Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Que en la juna no es tu dueña Si jamás sufriste por ella No sabes como llorabas Y a escondidas me buscabas Que en la juna es atrevida Pa' la gente porque herida Con tal y quien te enseñaba A gozar en una cama Decide Que es una más Tan solo una más De la juna es atrevida Que en 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 la juna es atrevida